Iba a ser traductor de un líder indígena que está participando de este movimiento. En este momento está teniendo una represión policial, como está sucediendo hace varios días. Y entonces mis compañeros me pidieron si yo podía contar y hablarles un poco sobre el tema, estoy por dentro. Simón, a ver, contame concretamente, porque durante el fin de semana vimos una movilización muy grande en diferentes ciudades de Brasil con reclamos muy fuertes hacia el gobierno de Bolsonaro. Pero en las últimas horas vimos una movilización muy importante en Brasilia de los pueblos indígenas movilizados reclamando por algunas intenciones de proyecto de ley que corromperían con la demarcación de los territorios favoreciendo a los sectores de la minería. Pero tú me dices que en este momento están reprimiendo. Sí, exactamente, porque hoy es el día que está teniendo la primera votación en un lugar, en una comisión que vota sobre la constitucionalidad de este proyecto de ley. Un proyecto de ley totalmente inconstitucional, justamente porque dentro de la constitución brasileña, después de muchos años de lucha de los movimientos indígenas, me fue garantizado dos artículos de la constitución brasileña que dicen que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, primeros habitantes de esos territorios, tienen derecho a uso y usufruto de esos territorios. Es un proyecto de ley que fue propuesto por la primera vez en 2003, se llama PL490. Y hoy en día es como la bancada más fuerte en el gobierno, es una bancada que favorece el agronegocio, la mineración. Están intentando, antes que se caiga, esperemos, el gobierno Bolsonaro, están queriendo meter ese proyecto de ley, para que es un proyecto que rediscute justamente todos esos derechos conquistados. Particularmente, una tesis que se llama el marco temporal, que es una tesis según la cual dicen que todas las tierras indígenas que no fueron delimitadas antes de 1988, que fue simplemente la fecha en la cual se definió esa ley dentro de la constitución brasileña, es hacer todos esos límites, esas demarcaciones que fueron definidas, van a ser rediscutidos, y posiblemente abiertos, la posibilidad de exploración de minero y de otras cosas dentro de los territorios indígenas. Entonces, hace casi un mes, 850 indígenas están acampados aquí en las planas de ministerios, aquí en el frente al lugar del poder aquí en Brasilia, y ayer en particular modo que empezaron las votaciones, se movilizaron hacia la Cámara de los Deputados, y fueron recibidos con balas de goma, bombas de gas, ataques a niños, a mujeres, a ancianos, y es un momento muy oscuro de Brasil, como vos bien lo anticipaste, en medio de una pandemia, ellos están priorizando justamente pasar a boiada, como dijeron, están tentando aprovechar justamente el momento dramático, que la atención está concentrada en un drama sanitario, sin antecedentes, más de 500 mil víctimas, negación total, es un momento de negacionismo, de tierraplanismo absoluto, negación de la ciencia, negación de todo eso, de los derechos fundamentales de las personas, están tentando ahora meter un proyecto de ley que es eso, totalmente inconstitucional. Simón, en este camino, nosotros veíamos y recibíamos, y está publicado en claxo.org, este manifiesto por el derecho a la vida y el territorio de los pueblos indígenas, firmado por la PIB, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, un comunicado muy fuerte, pero que marca con claridad la situación que se está viviendo, desde los pueblos indígenas, en Brasil vivimos en un estado de amenaza constante, lo que nos obliga a estar en constante vigilancia y movilización, en un periodo de pandemia, en el cual entiendo, Simone, que la situación es más compleja, porque manifestarse, movilizarse, en un periodo tan complejo, en el cual ya se confirmaron medio millón de fallecimientos en Brasil, digo, con números, récord, todas las jornadas, es complejo de imponer en agenda, y parece ser que el gobierno de Bolsonaro, digo, a toda costa y con toda la fuerza, inclusive con la fuerza de las balas, intenta llevar adelante este proyecto de ley, ¿no? Exactamente, exactamente, como vos decís, lo que bien dicen los pueblos indígenas, ellos no tienen el privilegio del descanso para la lucha, ¿no? No tienen ni el privilegio de parar para llorar sus fallecidos por el COVID, que afectó profundamente también a los pueblos indígenas, fueron totalmente desatendidos durante la pandemia, como en un plano genocida, un plano genocida, no se puede llamar de otra forma, es un plano, Gustavo, es un plano de un gobierno, es un plano de exterminio, de genocidio de estos pueblos, es una narrativa muy, muy ignorante, muy, ¿sabes? De decir, ellos quieren ser como nosotros, que necesitan poder ganar dinero, necesitan poder tener derecho a ser empresarios, o sea, es una narrativa de que hay unos pocos indígenas que son manipulados por unos no indígenas y que a veces aceptan ingresos de minero de oro ilegal, eso sucede en toda América Latina, en todas las comunidades, pero el movimiento indígena, en su totalidad, más del 80%, 90% de los pueblos indígenas tienen muy clara su idea sobre el uso que quieren hacer de la tierra, sobre su idea de vida, su idea de forma, su forma de ser. Ellos quieren ser, tienen otra forma de pensar la tierra y una persona tan... Simón, en ese camino, no quiero pedirte cifras que por ahí te compliquen porque por ahí no las tienes, pero de qué magnitud estamos hablando, cuántas personas hay en las comunidades indígenas en Brasil, si tienes algunos datos para entender esa magnitud de las comunidades en Brasil, no sé si tienes los datos como para contarnos. Se calcula más de 305, entre 305 y 306 pueblos indígenas, hay 14 pueblos indígenas isolados, aislados en el sentido, sin contacto. ¿Hay contacto con el resto de la sociedad? ¿Viven de manera aislada? Aislada, sin contacto, que son cercados de desmatamiento cada vez más. Y un número de personas, hay más de 270 línguas diferentes, son más o menos un millón de personas, en un total de Brasil, tiene 220 y pocos millones de habitantes, ellos son un millón de personas, y hay un dato que tenemos que siempre recordar, que es eso, el papel que cumplen los pueblos indígenas en nuestra sociedad, en nosotros no indígenas también. Ellos constituyen mundialmente, creo que el 5% de la población mundial, y cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta. Si vos miras un mapa de Brasil, de los últimos 30, 40 años, vas a ver que los únicos núcleos de resistencia al desmatamiento, al degrado ambiental que resisten, son las tierras indígenas. Entonces, si queremos seguir teniendo aire para respirar, agua limpia, ellos custodian fuentes nacentes de agua, inmensas cantidades de floresta, de otros biomas también, de la caatinga, de la sabana brasileña, son absolutamente imprescindibles para la sobrevivencia de nuestro planeta. Nosotros necesitamos todo el mundo, ustedes también, y hermanos del resto de América Latina. Es un movimiento que parece siempre lejos de nosotros, de nuestra sociedad. En realidad, es de interés de toda la sociedad unirse para defender la causa de esas comunidades. El hecho de... A ver, me interesa esta línea que haces, en la cual empiezas a hablar de lo medioambiental y de la relación que tiene. Y que, nada, la discusión va en esas comunidades, en cómo viven, en la dificultad en acceso a la salud que tuvieron durante la pandemia, pero también en el cuidado que hacen de territorios que si no tuviesen, automáticamente son copados por sectores agroindustriales, la lógica neoliberal y de devastación del territorio, ¿no? Exactamente. Mar, Gustavo, te puedo... O sea, hay una... En este momento, en ese exacto momento, dos territorios gigantes, millones de hectáreas de territorio, que son el pueblo munduruku, el Yanomami, están siendo atacados por mineradores de oro, ilegales, que se sienten en total derecho de entrar, porque están respaldados por los... por el gobierno federal, por los gobiernos locales. Es totalmente ilegal el ingreso en estos territorios para hacer cualquier tipo de cosa. Imagínate, para entrar disparando contra la población local, haciendo agujeros inmensos para hacer minería de oro, ríos contaminados con mercurio. Entonces, o sea, los pueblos sindicatos son 520 años que resisten, pero hoy en día, aquí en Brasil, están viviendo una página extremadamente dura, donde hay un ataque directo a sus derechos. y son vistos como un obstáculo enorme a este proyecto, que más que neoliberal, un proyecto genocida, un proyecto totalmente sin futuro, de un inmediatismo y una ignorancia absolutamente terrible, porque vamos a explorar todo lo que sea posible, vamos a ganar todo lo que sea posible, y después vamos a ver que... y sin ningún tipo de futuro para este planeta, para nuestro... Simón, hay un mensaje ahí, Patricia Dorado dice, qué tristeza, los pueblos indígenas no han tenido igualdad de derechos al acceso a la salud, un gobierno genocida, y me pregunto, en relación a lo que tú decías y lo que comenta Patricia en los mensajes, agradecemos a todos los mensajes que están llegando, había varias denuncias, si no me equivoco, en la justicia contra el gobierno de Bolsonaro, no solamente contra la inacción, sino contra la supuesta intencionalidad que pudo haber tenido el gobierno para entorpecer las medidas de cuidado, el acceso a la salud, ¿sabes en qué se encuentra eso? Entonces, se transformó un poco en la telenovela más entretenida del momento, la CPI de la pandemia, porque es un, digo irónicamente, claramente, pero es realmente un show, un show de horror, porque hace varias semanas una frente parlamentar está haciendo una, hizo una comisión para investigar si hay responsabilidad frente a ese desastre absoluto aquí en Brasil, y están saliendo cosas muy, muy, muy bizarras, y sobre todo el incentivo al uso de medicamentos sin ningún tipo de comprobación científica, como incentivar a la población a curarse, a curar el COVID, sobre todo la cloroquina, que es una medicina usada para la malaria, y se van a descubrir cosas, tipo así, Bolsonaro es un bandido de primer nivel, tipo, él y su familia son ligados a las milicias, son realmente un grupo criminoso, y se están descubriendo un montón de cosas que posiblemente él no va a pagar ahora, que es muy difícil que él caiga antes del final de su mandato, que es final de octubre de 2022, entonces tenemos todavía un año y medio de Bolsonaro ahí, porque él tiene mayoría en el Congreso, tiene 150 pedidos de impeachment, que nunca fueron, él actúa de forma totalmente impune, él trabaja solo para su electorado, que hoy en día son unos 30%, él ataca a la imprensa, de una forma, así, muy dictatorial, ataca a las mujeres, ataca a los indígenas, ataca al pueblo negro, es un, así, es una página muy triste de la historia de, de, de un Estado democrático como Brasil, en un continente. Simón, con la preocupación del caso, y entiendo que estuviste hablando con nosotros, posiblemente no pudiste tener novedades de cómo sigue la situación de las protestas ahí, en las puertas del Congreso, y con lo de la represión, no sé si tuviste algún dato, o algún mensaje, con respecto a lo que está sucediendo ahí, porque obviamente nos preocupa y mucho. No, en este momento, en este momento, están las, porque la, la votación se va a encerrar hoy, y, y, y están, los policiales, ayer fue un día de enfrentamiento muy duro, y, ellos están ahí, haciendo ahora un escudo, y, están, la situación está así como estática, no está, no está teniendo en este momento, enfrentamiento, pero, estas son las últimas noticias que tengo, y, creo que fue, fue concordado ayer, no utilizar violencia, en ese sentido, los pueblos indígenas también se tuvieron que defender, no se quedaron quietos, es la fuerza del desespero, ¿sabes? de quien, de quien, ve realmente la posibilidad de perder su tierra, y, como vos sabes, Gustavo indígena no, sin tierra, no, 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 no es nada, y, también, como ellos bien dicen aquí, a, 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 lucha para, por la tierra, es la madre de todas las, las luchas, y, entonces, eh, está bueno también, ustedes tener dado esta posibilidad, era, era más interesante tal vez que participase, eh, la, el líder indígena que era, que iba a participar, aparte, nada más, pero, nada, espero. Vamos a tener posibilidad, Simón, de poder hablar, y poder tener una actualización, esperando de que no haya un avance en el Congreso en las próximas horas relacionadas con esta legislación, que claramente intenta cercenar los derechos de las comunidades indígenas en, en los territorios de, de Brasil. Agradeciéndote enormemente, Simone, por, por este contacto, nos quedará pendiente que nos cuentes cómo un italiano llegó a Brasil, y se involucró de tal, vale. Pero vos sabes que, los tanos andan por todos lados, los encuentras por todos lados. Yo trabajo con cine, con cine, yo trabajo con formación audiovisual, soy documentarista, soy activista de las luchas, pero abrazo cualquier causa justa. He vivido también ocho años en Argentina, y amo América Latina, y, y entonces, en cualquier momento nos, nos encontraremos por algún lado. Exactamente, y te agradecemos, aparte de tu excelente español, y sobre todo, la excelencia de, de contarnos con mucho detalle, eh, lo que está sucediendo en Brasil, eh, bueno, este, este comunicado que nos, nos, nos preocupaba de inicio, cuando lo, el otro día lo publicamos en Claxo.org, de la articulación de pueblos indígenas de Brasil, así que, seguiremos muy de cerca, Simone, lo que, lo que sucede ahí, gracias por, por este encuentro y este contacto. Gracias, Gustavo, gracias a ustedes, un abrazo para todos.